¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy Rivenskiller y estamos de nuevo en Pokémon Perra Reluciente para jugar un combatardo monotype. Sabéis de sobra que estoy utilizando los diferentes 18 tipos existentes y en esta ocasión le ha tocado el turno al tipo acero. ¿Por qué? Porque tengo las pel... No, la verdad es que ya me gustaría chicos, pero en todo caso serán de chicle. El tema es que había que seleccionar uno de los que todavía no he jugado, el tipo acero, me parece correcto. Y como veis, el equipo creo que es espectacular. Y digo creo porque sobre el papel lo es, pero luego ya veremos qué acaba sucediendo por aquí. Mi oponente se llama Marvelous, es maravilloso, barra maravillosa, exactamente igual que el equipardo que también se está marcando. De momento vamos a darle a jugar y veremos con qué Pokémon comienza, porque esto puede ser demasiado importante. Entra Gengariano, pues me parece espectacular. Y además Gengariano, escúchame, no, no, escúchame, mírame con esa risita que estás marcándote. Me la agarras con la mano. Bueno, entramos con Napoleón, buenas partes, este sí que las tiene de acero. Y me gusta porque soy defensivo especial y evidentemente Gengar va a ser atacante especial. Lo más seguro es que tenga el rayito y lo más seguro es que lo hubiera pensado que iba a comenzar con mi Scarface. Por lo tanto, vamos a colar las trampitas. Estas locas y fíjate, fíjate, no, 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 escúchame, escúchame, porque yo voy a utilizar a un Táñeme de una manera que nadie lo utiliza. No me digas tú que Gengar va a ser atacante físico. ¡Puño certero del puto Gengar! Escuchadme, jamás digo estoy tranquilo porque soy defensivo especial y estoy delante de un Pokémon atacante especial. Jamás lo digo porque hay sorpresas en esta vida. Escuchadme, lo dije ahora porque en mi putísima vida me he encontrado un Gengar físico. La primera vez que abro la boca y me aparece un Gengar físico. No entiendo nada. ¡No entiendo nada! Pero me gusta muchísimo. Vamos a retirar a nuestro Napoleón. No quiero que la palme de Mallorca y entramos con no morir porque ahora sí me va a atacar. Él sabe de sobra que va a ser más rápido. Tiene bolas o brax mixto, no entiendo nada. ¡No entiendo lo que dice! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, 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 bueno. No, para, 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 para. Porque esto, la verdad que eran todos risas hasta que apareció este Gengar tocado los cojones. ¡Madre mía, Willy! No sé qué coño voy a hacer ahora porque hacer ahora con firme especialmente. Pero es que, es que me la, que me la lía, que me la lía. ¡El cabrón que me la lía! Voy a colarle a Hitra. No quiero perder a Skarmory. Es verdad que tiene solamente un atacante físico. En teoría que es Feraligated, pero ya me puedo esperar cualquier cosa. ¡Bola sombra número 2 de este maldito Gengar! ¡Que me está reventando! O sea, o es atacante físico o es atacante especial. No me puedo creer que me diera prácticamente one hit que yo por la parte física. Cuando el ataque físico de este Pokémon es deleznable, lamentable, patético. Ni existe, tío. O sea, no entiendo. No, no, escúchame, escúchame que no entiendo. Voy a colar el foco patrocinado por Cristian porque un Tierra Viva tiene a latinas. Estuve a puntito. Bueno, a latinos, perdón. Tiene a latinos, pero fíjate. Fíjate, entra el Gasterópodo. Ya no sé si es el este, es el oeste, si está drogado. No entiendo ya nada en este combate. Foco patrocinado por Cristian. A ver si lo dejamos ciego. Va a tener lo resto seguro. Ahí está. Tiene los Restiviris. Y chicos, lo que tenemos es un problema. La verdad es que tenemos un problema. Tenemos un problema. Y somos Bandit con este Pokémon Ardo. Somos Bandit, tío. Estamos colgados. Pero también te digo una cosa. Como me queme, estamos jodidos, eh. O sea, esto me pasa por hablar. Dije yo, ah, el equipo buenísimo. Madre mía, el pedazo de... Uh, el equipo que tenemos. Madre mía, el monotipe a cero. Completamente invencible. Viene un Gengar con puño certero y me revienta la madre, tío. Bueno, con puño certero, con balas hombre y con lo que él quiera, la verdad. Y con vidasfera, que la tiene bien metida en el culo. Pero bueno, entra como a cajón que no cierra. Porque claro, es una campana. Entonces, ¿cómo te voy a dar con una campana? Pues como a cajón que no cierra. ¿Por qué no? Va a retirar al gasterópodo. Y entra, hostias. Y entra Speed King. Que yo no sé si sabe quién es el King. No sé si sabe que va a estar en Burger King. Y tengo una hamburguesita caliente para este magmar. De hecho, muy caliente para el volcán. Claro, que tengo terremoto. Y no sé si jugar... Es que lo lógico es que yo no lleve terremoto. O sea... Vale. De puta madre. De puta madre. Este combate es el de las sorpresas. Terremoto contra el rey de la velocidad. Que se supone que era Usain Bolt. El jamaicano que también te la tiene que agarrar con la mano. En esta ocasión no ha sido así. En esta ocasión el rey de la velocidad era un Hitran. Vete tú a saber por qué. Porque es un puto sapo calenturiento. El caso es que era el rey de la velocidad. Pero ya no. Ahora mismo es el rey de la velocidad en el infierno. Abajo. Al hoyo. San Pedro hasta arriba. Hitran está muy profundo. Se siente Hitran. Es lo que hay. El tío, claro. El tío ahora mismo le ha dado un Ictur. Por eso está pensando bastante qué coño hacer. Porque está diciendo qué cojones acaba de pasar. Yo he hecho puño certero con Gengar. Ahora mismo acaban de tirar un terremoto con Bronzón. Entra Zik Club. Zik Club es el objeto que lleva Marwa. Que es el hueso grueso. Y claro. Aquí va a intentar que tenga todo lo grueso. Y metérmelo hasta el fondo. Claro. El tío sabe de sobra. Bueno. Sé de sobra que va a tener Triturar. Digo yo. Digo yo. Digo yo. Y claro. El tío a lo mejor supone. Que voy a retirar a mi Pokémon Ardo. Es posible que lo suponga. Y como yo no quiero recibir dos hostias. Y necesito meter en turno limpio. A Skarmor. Y para recuperarme. Vamos a ir con Terremoto dándolo todo. Cascadita. No me puede retroceder. Cascada contra Cajón que no cierra. Le colamos el Terremoto Bandit. Y no le sacamos nada. No le sacamos nada. Y él a mí prácticamente me ha reventado el cabrón. Vale. A ver. Entonces. Está el Gasterópodo. Yo todavía quiero hacer algo con este Pokémon. Sé que es un poco absurdo. Pero todavía quiero hacer algo con él. Entonces claro. Voy a colarle a Napoleón buenas partes. Ya voy a estar más muerto que una mierda. Porque está en las rocas. En el campo de batalla. ¿No? Y eso. Lógicamente. No me va a beneficiar. Entramos con Napoleón. Y espero que no se boste. Porque si se boste. Entonces sí que vamos a tener un problema. Cascadiña número 2 contra Napoleón. Y Napoleón casualmente ha perdido Waterloo. Tu, 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 tu. Waterloo. Ta, ta, ra, ri, ta, ra, ri, ra, ra. Oh, 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 oh. Claro. Lo de Water tiene doble gracia, ¿no? Porque al final. Espera. Tengo danza, espada de Skalmory. ¡Rosito! ¡Rosito! ¡No, no, no, no! Para, 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 para. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! Tengo un pedazo de equipo. Pero mi rival es un hijo de perra, tío. Es un hijo de perra, tío. Eh, pues no sé cómo salir, no sé, no sé cómo salir de esta. La verdad es que no sé cómo salir de esta. No podía engañar y mentir, pero no, no se puede engañar al señor Jesucristo. No se le puede mentir al, al todopoderoso niñito Jesús. No se le puede mentir. Pues nada, me daño, me daño, me daño y creo que voy a volver a palmar otro combate monotype para variar. Al final voy a repetir los 18 tipos. ¡Ja, ja, ja! ¡Equitos! Esto es surrealista, chavalote, surrealista. De todos modos, ¿qué va a pasar? Ni puta idea. Lo único que sé es que necesito sí o sí a mi Pokémon Ardo. Entonces, voy a utilizar un tijera X, pero estamos, estamos... Es que estamos... Es que me va a reventar, me va a reventar. Míralo, 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 míralo. Míralas que mete el cabrón. Yo no me he bosteado porque creo que ni merecía ya la pena. El caso es que ahora sí que voy a tener que entrar en turno limpio delante del gasterópodo para poder utilizar el respirito. Y aún así no las tengo todas conmigo. Madre mía, la paliza que me está metiendo. Solamente por tener dos movimientos que no puedes esperar en la vida, tío. ¡En la vida puedes esperar eso! Pues ha entrado, pues ha entrado, pues ha entrado dispuesto a quemarme, claro. Porque el tío... Por favor, sé más rápido porque a lo mejor el tío lo lleva a Scar. Uf, menos mal. Se me acaban de poner de corbata, chavales. Ya os decía yo que el Nepal no lo tengo de acero, no es como mi equipo para nada. Pero ahora mismo se me acaban de poner de corbata porque podía haber pasado cualquier cosa con este gasterópodo. ¡Tierra viva! ¿Qué me acaba de hacer? Y error que creo que acaba de cometer porque realmente si me mete a Latinos, pues tendré que bailar un par de cumbias con él. Tendría que haber cambiado de Pokémon 100% porque no podría hacer absolutamente nada. Entonces, si ahora el tío va a meter a Latinos, yo igualmente. Quizás retire... Es que no os voy a engañar. Estoy pensando mientras tanto si es posible que aquí Latinos aprenda algún movimiento de tipo... ...fuego, que lo desconozco. Porque ya sabéis, al final estoy jugando en 20 juegos distintos. Hay secciones para todos los gustos en todos lados. Y no es fácil. No es fácil, güey. No es fácil. Entonces, yo ahora me voy a bostear. Pero claro... ¿Te imaginas que me meta un golpe crítico? ¿Te imaginas usted que Stilidon me meta un golpe crítico? A ver, yo me voy a bostear. Vamos allá. Danza Kuduro. Pero este no es el momento crítico. Quiero decir, sí es el momento crítico del combate. Pero no es el momento para que me caiga un golpe crítico. Tierra viva. No, no, no. Para, 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 para. Menos mal. Vale. Perfecto, cojonudo. Entonces, tengo... Yo lo siento mucho. Pero es que el combate depende de Doña Cijeretas. Porque el resto de mis Pokémon ya no valen una verga. La verdad es que están todos ya... Un poquito, un poquito para palmarla. No nos vamos a engañar en ningún momento. Entonces, voy a utilizar un respirito. Y mientras tanto, voy a buscar a latinos. Vamos a buscar a latios. Para ver si es capaz de aprender en esta generación algún movimiento de tipo fuego. Porque jugando Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Jugando ese meta. Jugando el meta de octava. No, no, no. Pues ha, pues ha, 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 ha pasado. Ha pasado, chavales. Ha pasado y ya está. O sea... Lo que pasó, pasó entre tú y yo. O sea... Ha pasado, ha pasado. Que me ha bajado lo que no tenía que bajarme en ningún caso. Entonces... Estoy hecho mierda. Estoy hecho, estoy hecho mierda. Estoy hecho completamente mierda ya. Joder. A ver, le faltan dos Pokémon que no sé ni cuáles son. Uno es Feraligator. El otro creo que es Gengariano. ¿Verdad? Que había palmado. No, el otro es Hitran. El otro es Hitran. Entonces... No sé por qué voy a utilizar un Tijera X. Creo que no tiene sentido ninguno, la verdad. Vamos con el Tijera X. No muere Stilidon. Utiliza Tierra Viva estando yo a menos uno. Y evidentemente me va a defenestrar, tío. ¡Qué mala suerte, coño! Pues hasta aquí hemos llegado, chavales. Hasta aquí hemos llegado. Porque ahora sí que sí. Después de eso ya no... Es que Asputo no puede. Asputo no puede hacer nada. Un Feral es que no lo va ni a matar. O sea... Es que no lo va ni a matar, tío. No lo va ni a matar. Entonces, nada. Tendríamos a este cabrón afro. Ya estamos perdidos. Ya estamos perdidos. Porque por encima la prioridad es otro puto F. Pero bueno. Y tenemos como cajón que no cierra. Que nosotros vamos a utilizar el Explosión. ¿Por qué? Porque ya hemos venido... No, me lo puedo creer que sea también más lento, tío. Te decía, bueno, pues voy a usar esto porque hemos venido a jugar y ya está. O sea, tampoco pasa demasiado. Sí, a ver, lo sé de sobra. Tenía que haber retirado a... A Seasor. Haber recuperado la defensa especial. Y voló. Y me hizo volar. Y vuelto a estolear. No me lo puedo creer que hubiera hecho one hit que yo, tío. Y Seasor golpeando con el Stab a más dos. No, se lo ha cargado. En fin. Acabo de golpear con una explosión que es completamente sin Stab. Y lo acabo de reventar. Y con Seasor no. Bueno, pues son cosas que pasan en la vida. Chavales, cosas... Sí, cosas. Cosas que pasan. Y el combate ya no lo podemos ganar. Lo podríamos ganar si no estuviera Gengar, te diría yo, la verdad. Pero, pero en este caso... En este caso, Impossible My Browstone. Vamos a estar utilizando el Pulso Dragonaco. Pero si me da cao, se lo va a llevar él 100% con firme No Faker Senpai. Cuidadini de pu... El tío se lo piensa, ¿no? No, no, no. Me cueles a Togepis. Escúchame, cabrón. No me cueles a Togepis. Porque entonces ya si me lees el Pulso Dragon, yo... Yo es que me voy llorando a una esquina, tío. Este es el combate más raro de la historia. Pero me lo estoy pasando muy bien. Y espero que vosotros también. Porque está siendo espectacular. No va a retirar a ese Latios que va a dar absolu... Joder, qué bien aguanta, tío. Hostias. Hostia puta. Espérate, espérate. Espera, espera, para, 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 para un momento. Para un momento. Porque ahora es cuando me puede meter. Claro. Me la... Me la juega... Me la juego a que me meta Togepis. ¡Uh! La verdad es que... Es que es una jugadeña. Claro, el tío no quiere dañar a Togepis. El tío no quiere dañar a nadie. Eh... Me la juego... Me la voy, me la voy, me la voy a... Me la voy a jugar, chavales. Me la voy a jugar a que el tío sabe que estoy encerrado. O sea, lo normal es que me meta Togepis. Porque sabe que estoy encerrado. Porque sabe que estoy encerrado. ¡Gengar, no! ¡Entra Kiser! ¡Entra Harry Kissinger! ¡Dándolo todo un Togepis! ¿Signy? ¿Dónde está el Signy? Un momento, me tengo que poner las gafas. Un segundo. Porque aquí yo no veo un Signy por ningún lado, la verdad, eh. No veo un Signy por ningún Ladini. El caso es que si este Togepis... Claro, es que yo me la puedo jugar, hacer el maquinachone y ganar el combate. Pero tú imagínate que el Togepis, por algún motivo, por algún casual... Vaya con el foco en esplendor. Es Skaf, es lo que quería decir. Imagínate que el puto Togepis es Skaf. Así que nada. ¡Vamos con el foco patrocinado por Christian! Ninguno de mis Pokémon se carga a nadie. O sea, ¡nadie se carga a nadie! O sea, ¿pero qué os pasa en la cabeza? Gracias a ese despejar, hemos recuperado la Fokusashu. ¡Fokusashu! Y... Hostia, el combate está interesantísimo, tío. Está jodidamente interesante. Lógicamente, tanto por detrás como por delante, va a entrar Gengar. Y yo, si quiero ganar, no me puedo encerrar en tierra viva. Lógicamente, están latinos. Entonces, como están latinos ganando 5 cumbias y 4 vals, yo no quiero bailar pegados porque no soy Sergio Dalma. Por lo tanto, veremos quién acaba entrando por aquí. Entra Rayuc. En... No... Entra Rayuc. Yo no puedo golpearle. Yo no puedo golpearle. Así que... ¡No fumes porros! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno que es esta mofa. ¡Pero bueno que es esta mofa! ¡No! ¡No, no, 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 no líder! ¡No, no, 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 no líder! ¡No, no, 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 líder! Líder bueno, líder genial. Que me caga a Gengar de una. De golpe bajo no me mata ni de puto Blas. O sea, es que no hay ni la más mínima posibilidad de que me mate de golpe bajo. Lo siento, estoy nervioso. Es que estos turnos son muy claves. De Focor Esplandor le ganaría a Latinos con la vida que tiene Pero a Gengar no lo sé Entonces, por favor Que me lo cargue de Focor Esplandor Si Gabelo se ha nomás ido a un pareado Y por favor, que no le salte el cuerpo El cuerpo maldito, golpe bajo nada Golpe bajo me come los cojones Se daña, ahora sí que la palma, que no salte el cuerpo maldito Que no salte el cuerpo, no, no, no No, 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 no No me lo puedo creer Estoy maldito Es que está maldito Ay, qué suerte Qué suerte Joder, qué suerte, tío Qué puta suerte Qué putísima suerte Joder No me lo puedo creer Me reafirmo, es un puto equipazo, tío Porque mi rival es buenísimo Mi rival tiene otro puto equipazo O sea, tiene un Hitran Otro Hitran como yo Dina, Gengar, Dina, Togge, Piscina, Lazios Tiene a Feraligator, tío Tiene un puto equipazo Y aún así le íbamos a ganar A pesar de las sorpresas Hasta que una pinche Es que no se lo pude ni creer él Pero bueno Se merecía también la victoria Por ser un puto enfermo mental, la verdad Cuanto más enfermo mental Más victorias te mereces Así que nada Hemos visto Puño certero En Gengar Golpe bajo En Gengar La habilidad de Gengar saltando Para ganar un combate Hemos visto A Feraligator Con rayo hielo También para dar KO Hemos visto Un Bronzón Con explosión Dando One Hit Que dio A un jodido Gastrodon Me ha bajado La defensa especial Del pinche Tierra Viva Pero Pero el combate Se lo ha llevado Se lo ha llevado No, en serio Ha sido increíble Espero que os hubiera gustado Espero que os hubiera encantado Este combate Lógicamente voy a tener que repetir Todos los monotimes Porque es que no gano Un puto combate con ellos O sea Estoy completamente salado Gafado Como decimos en España ¿Por qué? Porque siempre sucede algo Da igual lo que Da igual el como Siempre sucede algo Para que pierda los combates O sea Espero que os hubiera gustado El combativiri Tenéis abajo Esquichone todas Y cada una de mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal De Plataforma Hasta otra Coño No